Somos un grupo independiente, hace mucho más de 13 años que estamos en esto. Tenemos para ofrecer de todo, desde maderas, tejidos, vasos, medicamentos naturales, porcelana fría. Todo lo que puede realizar un artesano, todo está hecho a mano, nada está comprado, digamos así, de fábrica, como se dice, sino que está hecho todo artesanal. Siempre lo que es hecho con las manos, siempre sale, siempre se vende. Mucha gente salió de esta carpa con su emprendimiento ya hecho. Hoy tienen su pequeña empresita, su microemprendimiento formado. ¿Es una salida laboral? Es una salida laboral. Para nosotros sí, porque recorremos la provincia. Y siempre nos invitan a los grandes eventos y siempre estamos. Gracias por ver el video.